Hola a todos y bienvenidos al canal otra vez. Bueno, hoy voy a hacer una ilustración de corte infantil y temática misteriosa utilizando una cosa que se llama técnica mixta. ¿Qué es la técnica mixta? Bueno, pues mezclar diferentes técnicas en una sola ilustración. Bueno, pero cuidado, cuidado, no se trata de mezclar, por ejemplo, óleo y acrílico, mezclarlo, no, no, porque el resultado sería no óptimo, ¿vale? Se trata de utilizar óleo y acrílico sin mezclar, ¿vale? En este caso he utilizado acuarela de la marca Winsor & Newton para las grandes manchas de fondo, para las primeras capas, segunda capa e incluso para las terceras capas. He utilizado el gouache o témpera, que como todos sabemos es acuarela opaca, para, bueno, iluminar ventanas y para dar texturas, pues por ejemplo, al tronco del árbol que es el personaje principal. Y he utilizado los lápices de colores Prismacolor, pues para perfilar la ilustración y darle un toque, un toque final. ¿Qué más? Bueno, la génesis de esta ilustración está en un curso de modelado 3D que di en verano. Y durante este curso, como ejercicio para los chicos, pues creé un árbol que tenía una cara. Era un personaje que estaba, pues, incrustado en una ilustración que tenía más personajes, más árboles, un muro, un golem, ¿vale? Y entonces se hicieron los renders, bueno, los texturizados, iluminación, los renders y el resultado final, pues, fue óptimo. Pero yo me quedé con las ganas de coger el personaje que más me había gustado, que era el árbol, y traspasarlo al mundo analógico y hacer una ilustración con ese personaje, que es lo que he hecho. Y de eso va este vídeo, ¿vale? Así que, bueno, estas son las cosas de la creatividad. Empiezas un proyecto y algo de ese proyecto, pues, te gusta y lo llevas a otro proyecto. En fin, como digo yo, lo de siempre. Nos suscribimos para recibir noticias del canal cada vez que yo subo un vídeo, le damos al like o al no like, y si queremos dejar un comentario, por supuesto, será contestado. En fin, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!